Una de las gráficas más esperadas por todos nosotros, sobre todo los que estamos en la TAM, es que Nvidia ha lanzado ya la 4060 Ti y la RTX 4060, dos gráficas que estábamos esperando, por su buen rendimiento, pero sobre todo por el precio. Así que quédate hasta el final porque te iré contando fecha de salida, precio y dónde puedes encontrarla. Además, también te contaré de cómo puedes ganarte una en un sorteo que están preparando Nvidia. Nvidia ha anunciado por fin de manera oficial los modelos de gráficas de la familia 60. Estamos hablando de las nuevas RTX 4060, con arquitectura Ada Lovelace, ya que según Nvidia ofrecen un mejor rendimiento en los mejores juegos y aplicaciones creativas. Esta nueva arquitectura, según Nvidia, Ada Lovelace, ofrece avances sin precedentes en eficiencia energética, rendimiento y tecnología. Y ahora, esta arquitectura Ada Lovelace está en las 4060. Bueno, bueno, déjame contarte que este tipo de generaciones es muy importante ya que apuntan a un sector en específico. Estamos hablando a los que tenemos una computadora de gama media y que queremos jugar a 1080 con una buena tasa de FPS, ya que este tipo de gráficas ofrece a los jugadores un PC a buen precio con un buen rendimiento. Así que si estás construyendo tu propia computadora para jugar o simplemente construyes una como estación de trabajo asistida por la inteligencia artificial, es una buena opción. Fue lo que comentó Matt Weverling, vicepresidente de marketing global de GeForce Nvidia. Este modelo ofrece un rendimiento increíble a partir de $299 dólares. Pero claro, de ahí todas las marcas se van a elevar. Y es que las nuevas RTX 4060 contarán con dos modelos, la 4060 Ti y la RTX 4060. Dos gráficas de gama media que llegarán al mercado tan pronto como este mes y el que viene. Pero déjame decirte rápidamente cuáles son las características de estos nuevos modelos de Nvidia. En ambos tenemos la arquitectura Ada Lovelace, donde ya cambian la cosa es en los núcleos CUDA, ya que en la 4060 tenemos 3072 núcleos CUDA y en la 4060 Ti tenemos 4352 núcleos CUDA, donde también hay un cambio es en la frecuencia de reloj máxima pasando aproximadamente unos 80 MHz. La versión 4060 contará con 8 GB de memoria GDDR6, mientras que la 4060 Ti contará con memoria de 8 GB y de 16 GB GDDR6. El ancho de banda de ambas será de 128 bits. Las entradas serán un HDMI 2.1 y tres puertos DisplayPort 1.4. El consumo aquí sí tenemos una grande diferencia con respecto a la versión Ti. Por supuesto, la más barata es la 4060. ¿Y cuándo podré comprar una Master? Bueno, ya te dije que en total tendremos tres modelos de esta familia y las fechas de lanzamiento serán las siguientes. Comenzando por la Nvidia GeForce RTX 4060 Ti de 8 GB de memoria GDDR6. Esta será la primera en llegar y llegará el próximo miércoles 24 de mayo. Y según en la página de Nvidia, podrás adquirirla con un precio inicial de $299 dólares. Por supuesto, está en la página oficial y estamos hablando de la RTX 4060 Ti, la edición de fundadores. Por supuesto, ya que salgan en el mercado, costarán aproximadamente unos $480 dólares aproximadamente. Más tarde, en el mes de julio, llegarán los otros dos modelos. Estamos hablando de la RTX 4060 Ti con 16 GB de memoria GDDR6. Y esta costará aproximadamente $600 dólares. Y por supuesto, la RTX 4060 Ti de 8 GB de memoria, la podrás encontrar por tan solo $360 dólares. Por lo tanto, quedaría de la siguiente manera. La RTX 4060 Ti de 8 GB llegará el 24 de mayo, costando aproximadamente unos $8,000 pesos. En el mes de julio, tendremos la 4060 Ti de 16 GB de memoria. Y esta la encontraremos por arriba de los $600 dólares. Y en tercer lugar, estará la más barata, que sería la 4060 de 8 GB y esta estará por ahí de los $350 dólares. En cuanto al rendimiento, estas aún no podemos saberlo y tenemos que esperar a que un usuario pueda adquirirla primero y ver ahí el rendimiento que ofrece. Pero según Nvidia, la RTX 4060 Ti de 8 GB es un 60% más rápida que la RTX 2060 Super, en condiciones normales. Mientras que usando el DLSS 3 exclusivo de esta generación, el salto de rendimiento puede alcanzar un 160% más rápida. Y como te decía al principio, Nvidia está sorteando 460 tarjetas gráficas RTX 4060 y 4060 Ti, gracias al sorteo de Summer of Hashtag RTX On. La dinámica para participar y no es promocionado de verdad, simplemente seguirlo en sus redes sociales, ya sea en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Cuando estés ahí, vas a darle me gusta, comentar, etiquetar y compartirlo en tus redes sociales. Utilizando el hashtag RTX On en cualquiera de las publicaciones. Tienes hasta el 20 de septiembre para participar y te dejaré en la descripción de este video más información acerca de este sorteo que estás realizando en Nvidia. Y bueno, Masters, aquí llegó la 4060 Ti. Déjame en los comentarios si tú piensas comprarla o simplemente déjame qué gráfica estás utilizando en este momento. No sé, quizás el Tío Máster sea lo que y pueda sortear una en este canal. Pero claro, solo para suscriptores. Así que te recomiendo suscribirte. Y que no se te olvide que yo soy el Tío Máster y nos vemos hasta un nuevo próximo video. Cambí fuera. Un día tuve un problema, un error en mi PC. Consternado y confundido investigué en internet. Había muchos canales y ninguno me ayudaba. No tenía ni información que yo necesitaba. Master Tutoriales me ayudó con mi problema. Me dio buenos consejos el experto en el tema. Una suscripción le regalé a su canal. Con su ayuda mi PC nada volvió a salir mal.